A medida que avanza la película, cada vez fuimos dejando más, porque el mayor escollo que tiene la película o la serie, la historia, vaya, era el arranque, que tardaba en empezar. Emergió una película nueva que iba ganando en tensión o en emoción gracias a la acumulación de toda la historia anterior, que eso en la serie no ocurría. En la serie eran capítulos de 25 minutos y, claro, se acababan los 25 minutos y aquello se desvanecía. En algunas de las secuencias, en muchas o en todas las que se pudo, se utilizaban dos cámaras, como esto, era una serie de televisión y lo que había que hacer era aligerar mucho, entonces se utilizaban dos cámaras. Lo que pasa es que con mucha pericia, Mariano aprovechaba movimientos de los personajes para que el plano contra plano, por cada una de las tomas, en realidad fuesen cuatro posiciones de la cámara. Y la verdad es que eso permitió, yo creo que en ese plano contra plano hay mucho de ese bien que hay detrás de esa forma de rodar, se permitieron tomas muy largas. Y yo creo que eso venía muy bien para los actores, para estar todo el tiempo en el personaje, para que la secuencia con cada una de las tomas muy largas y con cuatro posiciones de cámara, pues que los actores estuviesen ahí, ¿no?, como realizándose cada vez más. Y lo que hay detrás de la película que acabáis de ver es un grado de manipulación de eso tan sencillo que es un diálogo espectacular. De cada uno de los planos se buscaba la mejor toma, recuerdo una ocasión además que era la mejor es la tres, pero el texto de la seis. Y entonces nos íbamos a por el sonido de la seis para ver cómo lo casábamos, todo siempre en beneficio de la interpretación, de que los actores estuviesen... Y me llamó mucho la atención trabajar así, que decías, fíjate, teniendo un plano contra plano rodado con dos cámaras, en absoluto la naturalidad salía de la realidad, sino que había que editar, editar, editar muchísimo para conseguir eso que luego lo ves y no ves el corte. Siempre recuerdo aquella, esa historia que cuentan de Roger Corman, el productor que les obligaba a los directores a los que les producían las películas, les obligaba a que rodaran siempre un plano como de cinco minutos mínimo con el protagonista de espaldas hablando por teléfono. De manera que pudiera, en caso de despedirlos o algo, que es lo que solía hacer, pues siempre pudiera cambiarle la voz y decir, oye, que el que mató a la chica no fue aquel, sino que fue el otro. Entonces arreglaba la trama con el plano de espaldas del teléfono. Bueno, sí, manipulación toda, claro, es que el montaje es eso. Cuando empezamos a trabajar el guión, ese era un poco el concepto de un personaje, nos parecía una buena manera de contar la historia de un personaje visto a través del prisma de todas las mujeres. Y bueno, pues son las seis perspectivas, son las seis formas de ver de estas mujeres para describir a este personaje. Un poco muy impresentable, en un tipo incluso repudiable, repugnante diría, incluso a nivel moral, en muchas de las cosas. Pero que a nivel humano está muy necesitado de ayuda. Y de hecho eso es lo que hace todo el rato, pedir ayuda. Bueno, también pasa esto de que uno cree equivocadamente que cuantos más medios tienes, mayor es la libertad de la que dispones. Cuando todo se complica tanto, como está ahora todo complicado, a nivel de producción y demás, lo que queda es lo esencial. Lo esencial es el guión y los actores. No, era un equipo muy pequeño y muy básico todo, y bueno, la gente cobraba, pero digamos los sueldos más modestos. Incluso hubo alguna actriz que aportó el salario, lo aportó la producción. Nunca he oído yo que las cosas vayan bien en el cine. Yo tengo la suerte de haberme formado en el teatro, y en el teatro llevan así 25 siglos, 26, y en crisis, ¿no? Como decía, no sé quién era, no sé si era Moliere o alguien, un autor francés, que el teatro es un enfermo crónico que goza de muy buena salud, ¿no? Pues algo así, es decir, el cine es como si la crisis fuera algo consustancial, pero bueno, hay dos niveles. Uno es lo mal que lo está pasando la gente que se dedica al cine, que eso es algo que a uno le indigna y le molesta, y otro es el nivel creativo, y en eso, bueno, pues yo creo que nunca hemos dejado de estar bien. Siempre ha habido grandes guionistas, grandes directores, grandes actores en nuestro cine, y en ese sentido, bueno, habrá más crisis, pero no dejaremos de hacer cine de una manera o de otra, ¿no? Gracias. 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 Gracias.